¡Hola Ramón! Una escuela que tiene 63 años de trayectoria y los niños vienen a trabajar en todo lo que es relacionado al título como el centro, digamos. Tienen diferentes actividades, tienen la parte de literatura, la parte de juego, la parte de plástica. Primero se empieza con el reconocimiento, digamos, de la estructura corpórea y después pasan a dramatizar con su títere en el teatrino. De a poquito se van soltando, si son tímidos después no les cuesta mucho expresarse. Hacemos los títeres, trabajamos en los talleres con los niños, con los adultos, salimos a dar funciones. Ahora aproximadamente tenemos 75 alumnos entre niños y adultos. Los niños van desde 4 años hasta 16 y después los adultos van desde 25 hasta 60. Así como vos me ves que parezco chiquito, hago de todo, salgo a dar funciones de títeres, que tenemos como, a ver, a ver, a ver, como 10.000 funciones al año. A todas las escuelas de la provincia. También enseño porque soy un súper profesor. Nosotros somos alumnos de la escuela de títeres. Nosotros acá trabajamos en las obras que hacen los chicos, trabajamos con los más chiquitos enseñándoles lo lindo que es el teatro de títeres. Hace un año que vivimos acá en la escuela y yo trabajo en una obra que se llama Flequillín. Y yo trabajo en una obra que se llama El Rey de los Brujos. ¡Ah! ¡Qué linda que te sale la obra, Melisa! Gracias, Ramona, vos también. ¡Ay, estoy muy contento! ¡Ay! ¡Ah, disculpen, disculpen! Beto es un amor con los niños. Ha compartido con niños de todo el país. Para mí es un mundo mágico. Es algo donde uno puede desarrollar su creatividad, hacer volar la imaginación. La verdad que este muñeco, para mí, es algo mágico. Somos amigos, ¿verdad? Sí. ¡Uh! ¡Chau! ¡Chau, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Eh! ¡No se olviden que acá está la escuela de títeres! Las Heras 25, primer piso. ¡Vengan a jugar conmigo!